Qué gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy que estamos iniciando nuestro maravilloso fin de semana y qué mejor que iniciarlo aquí en la señal de Montemaría Radio y Televisión. Les damos muchas gracias por sintonizarnos a todas aquellas personas que están como cada viernes siguiendo esta transmisión desde todos los rincones del planeta y desde los diferentes países que continúan con la transmisión en todas las plataformas que Montemaría Radio y Televisión está para servirles a ustedes a través de su programa de familia en familia y como cada viernes estamos en el segmento destinado al cuidado del adulto mayor. Mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado para la atención y el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud, el cual está conformado con un cúmulo de experiencias pero fundamentalmente nuestros conocimientos primeramente fueron a través de 30 años de ser un centro hospitalario, tener la experiencia en el manejo físico médico de la atención del paciente en donde por ejemplo durante esos 30 años que fuimos un centro hospitalario tuvimos más de 1500 nacimientos en nuestras instalaciones innumerables intervenciones quirúrgicas de diferentes tipos hablando por ejemplo enfocados al adulto mayor, fracturas de cadera, muchas, muchas, muchas intervenciones, pues bien, en el 2012 se tomó la decisión de evolucionar, evolucionar, sí, dejar de ser un centro hospitalario para ser un centro especializado en el cuidado del adulto mayor y es de aquí en donde conjuntamente con la experiencia que tenemos con el cuidado del adulto mayor, venimos y compartimos aquí en este espacio para poder cuidar a nuestros adultos mayores y el día de hoy quiero dar las gracias a todas aquellas personas que continúan con nuestra programación desde República Dominicana, muchas gracias a ustedes que están sintonizándonos por las diferentes plataformas, también a las personas que desde Colombia están siguiéndonos, muchas gracias, muchas gracias a las personas que desde Costa Rica están siguiendo esta transmisión, muchísimas gracias a las personas que están desde Canadá, muy al pendiente de esta transmisión, muchas gracias a las personas que desde los Estados Unidos de América están siguiendo y fundamentalmente hacen posible que esta señal puede llegar a los diferentes rincones del planeta para llevar las buenas nuevas y cómo no agradecer a las personas que desde México están conjuntamente con todas las personas aquí que estamos en el staff siguiendo esta transmisión para hacer realidad uno de los principios de Montemaría que es llevar el esparcimiento de la palabra de Dios a través de estas plataformas. Pues bien, déjenme comentarles que el día de hoy hoy tenemos un programa muy interesante en el cual hemos tenido diferentes diferentes solicitudes de información, hemos en algunos casos gente cercana a nosotros también ha estado en esta situación y vamos a hablar de lo que es la rehabilitación posterior a un ataque cerebral, sí, no solamente va enfocado a lo que son adultos mayores sino eso puede presentarse en las diferentes etapas de la vida, sí, entonces quise platicar este y esta otra problemática este tema porque si bien hay una mayor frecuencia de presentación en los adultos mayores también hay otras personas que también por diferentes motivos pueden presentar esta problemática y tienen que ver con lo que es la rehabilitación. Esta información que vamos a platicar el día de hoy fue obtenida a través de el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Apoplegia de los Estados Unidos de América, es un centro, es un instituto en donde se integran muchos especialistas en el manejo de trastornos neurológicos, sí, y dentro de este instituto vemos la parte en donde está porque ve muchas muchas ramas este instituto, ve hasta Parkinson, muchas cosas, pero vamos a ver la parte del trastorno neurológico y en especial la rehabilitación posterior a un ataque cerebral. Qué interesante porque esto esto puede llevarnos a poder ver o diferenciar a qué nos podemos enfrentar, que no estamos solos, por ejemplo, en Estados Unidos más de 700 mil personas sufren de un ataque cerebral cada año, sí, no es uno ni dos ni tres, sino estas cifras, bueno, vamos a comentarlas, estamos en la República Mexicana, en Tijuana, Baja California, sí, aquí también tenemos fuentes, pero esta fuente la tomamos de uno de los países que se está especializando y va a la vanguardia en este tipo, como son los Estados Unidos. Entonces, de ahí, las cifras que les voy a comentar, es de este instituto que se encuentra en Estados Unidos, pero se puede extrapolar a los diferentes países que nosotros estamos viendo, porque lo que es un ataque cerebral puede suceder en cualquier edad, en cualquier país y en cualquier posición socioeconómica. Bueno, nos dice, aproximadamente dos tercio de estos ataques cerebrales sobreviven y requieren de rehabilitación. Entonces, primeramente podemos empezar a ver que del 100% de los ataques cerebrales que suceden, con estas cifras nos comentan que el 33% desafortunadamente llegan a fallecer. Y de esos que sobreviven, requieren, bueno, de los que sobreviven, de esos requieren rehabilitación. Bueno, ahora vamos a ver, nos dice, las metas de la rehabilitación, ¿cuáles son? Maneja que son ayudar a los sobrevivientes a volverse tan independientes como sea posible y a lograr la mejor calidad de vida posible. Aunque la rehabilitación no es una cura, no cura los efectos del ataque cerebral, ya que no revierte este daño, la rehabilitación puede sustancialmente ayudar a las personas a alcanzar el mejor resultado posible a largo plazo. Sí, es algo importante hacer notar esto. Cuando se tiene un ataque cerebral, podemos tener diferente, sufrir diferentes tipos de daño neuronal y eso, dependiendo en donde se dé, va a ser las secuelas que podamos ir teniendo. Ahora bien, independientemente de esto, se puede trabajar a través de la rehabilitación para intentar dar una mejor vida, una calidad de vida mejor a la persona. Pero esa rehabilitación que se da en el cuerpo no es una cura para el problema que hubo de forma cerebral, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque en ocasiones van y pueden pensar que la persona ya, y que tuvo un evento cerebral y que tuvo un daño y unas secuelas, ya quedó curada. No, ese daño es un daño que quedó permanentemente en su cerebro. Con la rehabilitación, el apoyo y el esfuerzo puede regresar a unos niveles lo más parecido que se pueda, que es lo que se busca es la meta, lo más parecido que se pueda a como esa persona se encontraba antes de esta eventualidad. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante que vayamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Y esto es para ver la etapa evolutiva de la persona en un periodo largo de su vida. ¿Sí? Una, dice, un ataque cerebral isquémico o accidente cerebrovascular se produce cuando las células cerebrales mueren debido al flujo zanquíneo inadecuado o cuando se interrumpe el flujo sanguíneo. A ver, voy a leerlo despacito. Dice, un ataque cerebral isquémico o accidente cerebrovascular se produce cuando las células cerebrales mueren. Y, ¿por qué se mueren? Debido a que el flujo sanguíneo que nuestro corazón y nuestras venas van llevando al cerebro, se interrumpe y causa un estado en que esas células que tenemos en el cerebro dejen de recibir oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? Dice, las células cerebrales se privan de suministros vitales de oxígeno y nutrientes. Alrededor del 80% de los ataques cerebrales están causados por bloqueo de una arteria en el cuello o el cerebro. Un ataque cerebral hemorrágico o derrame está causado por la explosión de un vaso sanguíneo en el cerebro que causa hemorragia dentro o alrededor del cerebro. A ver, Miguel Ángel, entonces, ¿qué nos estás queriendo comentar? Que un ataque cerebral puede ser, por bien, algo que le llaman los especialistas, ataque cerebral isquémico o ataque cerebral hemorrágico. ¿Cuál es la diferencia? El isquémico o accidente cerebrovascular es cuando nuestro cerebro deja de recibir sangre. ¿Por qué? Porque se tapó aquí en el cuello o en una de las venas que irradian sangre, bueno, que dan sangre para todas las venitas que tenemos en el cerebro. Se puede tapar y si se tapa, ya hay muchas células. Por ejemplo, vamos a poner esta parte. Que a Miguel Ángel Torres tuviese un evento isquémico, que quiere decir que en esta parte, vamos a hablar de esta parte, no me empieza a llegar sangre. ¿Por qué? Porque se tapó el flujo sanguíneo. Bueno, ¿cómo se tapa? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la alta presión, del problema del corazón, que a veces cuando comes mucha grasa, cuando vamos de forma continua y todo, nuestras venas se van haciendo cada vez más chiquitas? ¿Sí? Bueno, y a veces llega un momento en donde se tapan. ¿Eso qué implica? Que esa parte, posiblemente, no me llegue sangre. Y las células que están en esta parte del cerebro, se mueren, porque no le llega oxígeno ni nutrientes que van en la sangre. ¿Sí? Y afecta esta parte del cerebro. Lo que esa parte del cerebro rija o esa parte del cerebro y controle, si se muere, va a quedar con una secuela, va a quedar con un problema. Y eso, a través de la rehabilitación, se va a buscar minimizar. ¿Sí? Bueno, ese es un ataque isquémico. ¿Sí? Bueno, ahora bien, tenemos el otro que decían ataque cerebral hemorrágico o derrame. Esa es otra cosa. Eso es que puede ser que una de las venas que tengamos acá, por alguna razón, se rompa. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a generarse que esa sangre que iba por las venas, empiece a regarse. O empieza a tener un problema, con un golpe empieza a ancharse. Y eso, ¿qué provoca? También provoca lesiones en nuestro cerebro. ¿Sí? Estos dos son dos grandes eventos cerebrales que pueden llevar a que la persona necesite un cuidado especializado. Y que necesite una rehabilitación para poder tener nuevamente una mejor calidad de vida que la que puede tener cuando le pasó el evento y se quedó postrado en la cama. Bueno, no sé si… espero que con esta explicación sencilla, bueno, sencilla para mí, así lo estoy viendo. No sé si vayan a tener la oportunidad de poderme explicar, espero que sí. Recuerden que todo esto que estamos tratando, lo podemos ahondar y podemos platicar más sobre esto a través de nuestras plataformas de residencia a plenitud o nuestra información que en un momento más va a estar a su alcance. Pero quería platicarles de estos dos. Ahora dice, nos dice, ¿qué es la rehabilitación posterior al ataque cerebral? ¿Sí? Bueno, ya platicamos cómo puede ser un ataque cerebral isquémico que deja de pasar sangre y las células por falta de oxígeno y nutrientes se mueren o el ataque cerebral por un error, hemorragia, un derrame cerebral, les dicen, se llena de sangre y afecta y puede morir también una parte del cerebro a grandes rasgos. Bueno, ahora vamos a ver, en estos eventos se plantea qué es la rehabilitación posterior al ataque cerebral. La rehabilitación ayuda a los sobrevivientes del ataque cerebral a volver a aprender aptitudes que se han perdido cuando se daña una parte del cerebro. A ver, vamos a ver, ¿para qué nos sirve la rehabilitación? Nos sirve para que ayudemos a las personas que han sobrevivido a este ataque cerebral a que vuelvan a aprender. ¿Sí? Esto es un reaprendizaje. ¿Sí? No es que se me olvidó, sino que por lo que pasó, esa parte del cerebro ya no está funcionando. ¿Sí? Entonces vamos a enseñarle a nuestro cuerpo a volver a aprender las aptitudes que se perdieron por la parte que se dañó en el cerebro. Gracias a Dios tenemos un cuerpo maravilloso en donde en muchas de las ocasiones podemos, a través de un esfuerzo continuo, no es sencillo, aclaro, no es sencillo, pero sí un esfuerzo continuo, un esfuerzo grande de la persona que tuvo la eventualidad, como de las personas que lo están apoyando para que pueda volver a recobrar esas aptitudes lo más allá que se pueda. ¿Sí? Por ejemplo, esas aptitudes pueden incluir la coordinación de los movimientos de las piernas con el fin de caminar o llevar a cabo los pasos involucrados en cualquier actividad compleja. ¿Sí? La rehabilitación también le enseña a los sobrevivientes nuevas maneras de realizar tareas para sortear o compensar cualquier discapacidad residual, algo que haya quedado. Las personas podrían necesitar aprender a bañarse y a vestirse usando una sola mano, en ocasiones a través de estos eventos, estos ataques cerebrales, puede quedar dañado una parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, posiblemente no tengamos la misma destreza en ambos extremos de nuestros cuerpos, no tengamos la misma destreza en la mano izquierda que la derecha, la derecha que la izquierda. ¿Sí? Bueno, entonces posiblemente tenemos que reaprender cómo bañarnos ahorita, las personas que, gracias a Dios, no hemos tenido alguna eventualidad de eso, podemos bañarnos tanto con la mano izquierda como con la mano derecha, hacer diferentes actividades. ¿Sí? Pero cuando pasa un ataque cerebral, ¿sí? Que con la rehabilitación se busca resolver lo más posible a como se encontraba la persona antes del evento. ¿Sí? También se les enseña a cómo comunicarse eficazmente cuando su capacidad para usar el lenguaje sea comprometido, porque también hay momentos que estos ataques cerebrales pueden llegar a las partes del habla, ¿sí? A los lugares en el cerebro en donde está alojado las partes en donde permiten que tengamos esa comunicación verbal. Si ahí, si ahí, en esa parte del cerebro fue el problema, difícilmente vamos a tener nuevamente la fluidez con la cual nos podíamos comunicar antes de la eventualidad. ¿Sí? Para eso también hay una terapia, hay trabajo en el cual es algo, pero puede ser eficaz. Ahora también, existe un fuerte consenso entre los expertos de la rehabilitación que el elemento más importante en cualquier programa de rehabilitación es la práctica repetitiva. A ver, ¿qué nos dicen? Dice, existe un fuerte consenso entre los expertos en la rehabilitación, en que uno de los elementos más importantes para cualquier programa de rehabilitación es la práctica repetitiva, bien enfocada y cuidadosamente dirigida. El mismo tipo de práctica, el mismo tipo de práctica usada por las personas, por ejemplo, cuando aprenden una nueva aptitud. Como ejemplo, cuando una persona quiere aprender a tocar el piano, no, te sientas, te dicen, así es, estas son las partituras y te sientas y ya aprendiste. No, sino es poco a poco con la práctica que vas trabajando. Así mismo, como lanzar una pelota de béisbol, las personas que en su vida hayan tenido la oportunidad de agarrar una pelota de béisbol y enviársela a tu compañero o compañera que está del otro lado con el guante esperando, se va a dar cuenta que a la primera, la primera vez que agarraste la pelota de béisbol y la aventaste al guante de la persona que la está esperando, posiblemente no le llegue exactamente al lugar donde esperabas. ¿Por qué? Porque para eso tienes que practicarlo, tienes que ver la distancia, tienes que ver la dirección, tienes que ver la fuerza, para que llegue exactamente a donde quieres. Bueno, eso es un ejemplo de práctica constante, una práctica repetitiva, bien enfocada y cuidadosamente dirigida. Eso es lo que se busca en la rehabilitación. Ahora bien, la terapia de rehabilitación comienza en el hospital después de haberse sido estabilizado el estado general de la persona, a menudo entre las 24 o 48 horas posteriores al ataque cerebral. A ver, ¿de qué nos están hablando? Primeramente, cuando hay un ataque cerebral, lo que se busca es la estabilización de la persona. Un ataque cerebral no es cualquier evento, no es cualquier cosa, es un evento que puede comprometer la vida. Entonces, lo primero que buscan los equipos de emergencia o los equipos enfocados a atender este tipo de eventualidades, este tipo de eventos es salvar la vida. Y para eso, los técnicos en urgencias médicas, los paramédicos, los médicos en urgencias, las enfermeras, todo esto, todo el staff, el equipo que está listo para recibir este tipo de eventualidades, se han preparado. Y lo que buscan es que la persona pueda sobrevivir. Ya que la persona logró sobrevivir, vamos a ver y a plantear la parte de la rehabilitación, no antes. Porque ahí nos van a ir marcando la pauta de hacia dónde debemos caminar en la rehabilitación. ¿Qué tipo de rehabilitación se va a llevar a cabo? ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, tenemos algunos puntos importantes que continuamos, pero si me permiten, vamos a una pausa y regresamos muy rápidamente aquí a su programa de Familia en Familia. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en su programa de Familia en Familia. Y como cada viernes, estamos en el segmento destinado al cuidado del adulto mayor. Aún cuando, el día de hoy, estamos destinados a un segmento mucho más amplio. ¿Sí? Que, ya que estamos viendo un tema relevante, importante, que tiene que ver con la rehabilitación después de un ataque cerebral. ¿Sí? Bueno. Recuerden que nuestras líneas están abiertas aquí en el programa para que ustedes puedan comentar, hacer preguntas en específico y poderles servir, porque este es uno de los fines fundamentales de este programa de Familia en Familia, que podamos tener un canal de comunicación abierto con cada uno de ustedes para que puedan llevar a cabo sus inquietudes y nosotros lo podamos plasmar. Los teléfonos que tenemos aquí en cabina es el 689-7390 al 92. Repito, 689-7390-91 o 92. ¿Sí? En donde ustedes pueden tomar ahorita el teléfono, estamos hablando que ese es un programa en vivo, pueden tomar el teléfono, marcarnos, exponer sus dudas, inquietudes y nosotros podemos trabajar con eso. Si no, si pueden en ese momento marcar, pues también tenemos otros teléfonos y modos de contacto. Vamos a ver aquí en la pantalla para que les comente. Tenemos la dirección aquí en Tijuana, Baja California, es calle José María Larroque, número 990 en el fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California. Nuestro código postal es 22530. Nuestro área de contacto es, a través de correo electrónico, es contacto arroba residenciaplenitud.com. Repito, contacto arroba residenciaplenitud.com. Nuestros teléfonos aquí en México son, Clavelada 664 y los teléfonos 630-4166 y 378-7352. Repito, Clavelada 664 y nuestros teléfonos 630-4166 y 378-7352. Desde los Estados Unidos de América, marcando nuestra línea americana, es el código de área 619 y el teléfono 870-1864. Repetimos, código de área 619-870-1864. O bien, pueden acercarse con nosotros a través de nuestra página en internet que es www.residenciaplenitud.com. Repito, www.residenciaplenitud.com. En donde ustedes tienen oportunidad de acercarse con nosotros y exponer esas inquietudes, esas dudas sobre información que hemos vertido aquí en el programa. Información de los servicios que presta Residencia Plenitud, para que nosotros podamos también estar con ustedes trabajando en la resolución de esas dudas, dándole información del centro o bien en el área de capacitación. Recuerdan que nosotros tenemos un área de capacitación que va dirigido a todas aquellas personas que tengan un ser amado en una posición en que necesite ser atendido, ser cuidado. Y en muchas ocasiones estas eventualidades nos llegan de forma repentina, de forma abrupta, en donde no estamos preparados. Pues bien, en esos casos, Residencia Plenitud abre sus puertas para poderlos capacitar y enseñar al cuidado del adulto mayor. Obviamente, esto es sin ningún costo para ustedes, este es un servicio social que hace Residencia Plenitud para las personas que necesitan este apoyo, esta ayuda. Nosotros abrimos las puertas para que podamos capacitar a las personas. Esto es algo que tenemos en Residencia Plenitud para poder ayudar. Y continuando con nuestro tema de la rehabilitación, estábamos platicando ¿Cuándo es el momento adecuado en que la terapia de rehabilitación puede empezar? Claro, eso también va de la mano y fundamentalmente es siguiendo las indicaciones médicas de los médicos tratantes de la persona que sufrió esta eventualidad. Ellos son los que van marcando la pauta. Sí, pero regularmente puede ser a partir de 24, 48 horas. Aquí dependiendo la estabilización de la persona. Los primeros pasos implican promover el movimiento independiente debido a que muchas personas están paralizadas o seriamente debilitadas. Se induce a los pacientes, primero se les pide a los pacientes, a que puedan cambiar frecuentemente de posición mientras están en la cama y a participar en ejercicios pasivos o activos de rango de movimientos para fortalecer los miembros afectados por el ataque cerebral. Miguel Ángel, movimientos pasivos y movimientos activos. ¿De qué estás hablando? Bueno, veamos. Los ejercicios pasivos de rango de movimiento son aquellos en los que un terapeuta ayuda activamente al paciente a mover un miembro repetidamente. ¿Sí? En donde, vamos a poner ejemplo, que yo tenga problemas con… este que ustedes están viendo, de la izquierda, es mi lado derecho, esa es mi mano derecha. Bueno, que yo tenga un evento como este y me genere problemas en esta mano y no pueda tener la oportunidad de hacer esto, sea muy complicado, que no lo pueda hacer. Y esté, háganme cuenta, esta es la mano, que esté, no la pueda mover, sino que esté fija. Bueno, entonces los movimientos pasivos es que va a llegar un terapeuta, un fisioterapeuta y nos va a ayudar a movilizar la mano, ayudarnos a subir, bajar, así, para ver el hombro primero, el brazo, el codo, todo eso. Entonces, estos son los movimientos pasivos, en donde una persona ayuda a que se haga la movilización, mientras que los ejercicios activos son realizados por el paciente sin ayuda física del terapeuta. Entonces, hoy estamos aprendiendo también movimientos pasivos, donde nos ayudan, o movimientos activos en donde nosotros podemos hacer la movilización. Tal vez no con la rapidez que lo podemos hacer ahorita, sino poco a poco, pero nos permite ir haciendo de parte de nosotros los movimientos. Dice, dependiendo de muchos factores, inclusive el alcance de la lesión inicial, porque a veces empieza aquí, pero tiene unas secuelas más allá de la parte en donde empezó. Los pacientes pueden progresar, desentarse y ser movilizados entre la cama y una silla a pararse. Pueden soportar su propio peso y caminar con o sin ayuda. Las enfermeras y terapeutas de rehabilitación ayudan a los pacientes que son capaces de realizar tareas progresivamente más complejas y exigentes, como cuáles. Con el apoyo continuo, poco a poco la persona puede ir llevando a cabo algunas acciones más complejas, como bañarse, vestirse o ir al baño. Algo que cuando pasa la eventualidad y nos deja postrados en la cama, son actividades que no podemos realizarlas por nosotros mismos. Bueno, comenzar a recuperar la capacidad de llevar a cabo estas actividades básicas de la vida diaria representa la primera etapa del progreso del sobreviviente de un ataque cerebral a la independencia. ¿Sí? Porque es algo importante clarificar esto, porque en ocasiones alguien que tiene una eventualidad como esta y era una persona activamente trabajadora, ya empieza a manifestarse y pequeños progresos, ya casi casi lo queremos mandar a trabajar. No, seamos cuidadosos, esto, acuérdense, esto es un suceso que cambió la vida. Hay una parte en nuestro cerebro que quedó dañada y lo más seguro es que el daño sea permanente. ¿Sí? Entonces tenemos que enseñarle a reprogramarse a través de la rehabilitación se puede llevar a cabo. Ahora, nos dicen, ¿qué discapacidades resultan de un ataque cerebral? Los tipos y grados de discapacidad que siguen a un ataque cerebral dependen de cuál área del cerebro está dañada y cuánto se ha dañado. Es difícil comparar una discapacidad individual a otra ya que cada ataque cerebral puede dañar partes y cantidades levemente diferentes del cerebro. Eso es importante porque en ocasiones se llega a plantear que como a Juanito que le dio un ataque cerebral no tuvo muchas secuelas, y casi no se le dio rehabilitación gracias a Dios estuvo ahí muy pocas secuelas entonces si le pasa a mi papá a mi abuelito o a alguien va a salir tan rápido como Juanito. No. Cada uno de los eventos cerebrales de estos ataques ¿se acuerdan que eran ataques isquémicos o hemorrágicos? Tienen su peculiaridad cada uno de nosotros tiene desarrollado de forma tal nuestro cerebro entonces hay unas personas que pueden manejar ejemplo cinco idiomas y hay personas que pueden manejar solamente un idioma o un dialecto y les puede atacar en la misma porción del cerebro tener la misma lesión y puedan tener diferentes resultados hablando en el habla cuando es comprometida esa parte del cerebro del habla ¿sí? Bueno es por eso que es tan importante que no generalicemos hay que ser evaluados por un médico especialista para que puedan tener una mejor atención y una mayor probabilidad de éxito para que esa eventualidad que sucedió pueda sortearse con una rehabilitación en específico más enfocada ¿sí? dice generalmente el ataque cerebral puede causar cinco tipos de discapacidades eso es importante un ataque cerebral puede causar cinco tipos de discapacidades la primera una vamos a empezar no es que sea la primera que pase sino que puede pasar alguna de estas cinco una de ellas es parálisis o problemas para controlar los movimientos ¿sí? entonces el primer problema uno de los problemas es parálisis o problemas para controlar los movimientos otro otro que puede presentarse es trastornos sensoriales que incluyen dolor ¿sí? alguna parte que empecemos a sentir un dolor tremendo y de forma continua o esporádico pero puede suceder eso puede ser otra de las causas que pueden suceder problemas para usar o entender el lenguaje aquí ya viene lo que hemos venido platicando del lenguaje que podamos platicar no tener tan fluido esta parte o bien que de plano no podamos llevar a cabo una conversación también problemas con el pensamiento y la memoria que tengamos problemas con lo que tiene que ser que ver con la memoria y el pensamiento aquí van cuatro y la quinta trastornos emocionales esto puede causar también emocionalmente un trastorno un problema pueden ser muy específicos o pueden llegar a ser también unos problemas emocionalmente como una depresión ¿sí? entonces veamos el ataque cerebral puede causar cinco tipos de eventos de discapacidades uno es problemas parálisis o problemas de movilización trastornos sensoriales que incluyen dolor problemas para usar y entender el lenguaje problemas en el pensamiento y la memoria y trastornos emocionales esos son algunos de los eventos que pueden causar un ataque cerebral ¿sí? bueno eso es algo que el día de hoy quería traerles la siguiente sesión vamos a continuar para ver de qué se tratan cada uno de esos cinco trastornos que puede causarnos un ataque cerebral que ya vimos ahorita pero ya vamos sentando un precedente para saber cuáles son las áreas y a dónde podemos enfocar nuestras baterías para buscar tener una mejor calidad de vida digna plena y con amor para nuestros seres amados ¿sí? recuerden que la información del día de hoy la estamos obteniendo del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Apoplejia de los Estados Unidos de América en su área de trastornos neurológicos específicamente en la rehabilitación posterior al ataque cerebral ahora tengo que comentarles que por ejemplo de dónde venimos de residencia plenitud y preocupados con esta con este tema residencia plenitud ha venido trabajando para poder hacer frente a estas situaciones de la vida diaria que se presentan y a veces a dónde dirigimos o cómo le hacemos pues bueno residencia plenitud a partir de ese primero de agosto empieza empieza a contar con un equipo de fisioterapeutas que van a poder ayudarles en la rehabilitación de las personas en donde esto nos va a permitir seguir llevando el propósito por el cual Dios nos llamó para el cuidado de las personas entonces a partir del primero de agosto vamos a estar trabajando con un equipo de fisioterapeutas para poder les dar este servicio a nuestros residentes y a las personas que necesiten este tipo de servicios este tipo de ayuda puede ser bien de residencia temporal que vengan en una convalescencia por ejemplo en alguna factura de cadera que necesiten que esta persona el adulto mayor sea cuidado de forma adecuada tenemos experiencia en eso sea cuidado de forma adecuada y que lleve a cabo una rehabilitación para que en un proceso lo más corto posible pueda volver a caminar si es que está caminando buscar que camine para que regrese a casa o bien también tenemos otro tipo de ayudas en convalescencias pero en lo que tiene que ver la rehabilitación ayudarlos en problemas que puedan ser algunos ataques cerebrales que disminuyan la capacidad para el manejo adecuado de nuestro cuerpo también este servicio que lo tenemos de forma temporal también lo tenemos en el servicio que nosotros ofrecemos de Daycare de cuidado de día en donde no solamente vamos a estar listos para poder atender a los adultos mayores que lo requieran para su cuidado sino que también vamos a estar listos para poder cuidarlos y darles la rehabilitación que necesiten todo esto en las mismas instalaciones con un equipo especializado para poder servir en este sentido sí es importante que nosotros se los planteemos porque es algo en donde Residencia Plenitud está empezando a poder expandir el cuidado especializado que tenemos para cada uno de los adultos mayores que es hacia donde vamos enfocados pero también hemos tenido a personas que no están en el rango de adultos mayores por la ley acuérdense que aquí en México es establecido que un adulto mayor es a partir de los 60 años y ya empiezan los procesos jubilatorios después de los 65 pero adultos mayores después de los 60 años también tenemos la oportunidad de recibir a personas de menor edad que necesiten una convalescencia adecuada y poderles ofrecer el servicio de rehabilitación que tenemos recuerden que Residencia Plenitud está trabajando conjuntamente con diferentes instancias para poderles llevar a cada uno de ustedes herramientas que les permitan el cuidado del adulto mayor de forma más adecuada y que se apeguen a lo que ustedes puedan decir ah me identifico y eso me puede servir ese es uno de los razones por la cual Residencia Plenitud está aquí llevarles esos conocimientos esas experiencias que hemos tenido para que ustedes en la casa desde los diferentes países en donde nos siguen puedan hacerlo si les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en el programa recordándoles que Dios Dios es amor y te ama Dios los bendiga que nos siguen y nos siguen que nos siguen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.